Vamos a agregar a la línea de productos saludables que teníamos que hacer poco que hicimos la propaganda anterior fueron los grisines con semillitas y harinas integrales y reducidos en sodio y reducidos en calorías también porque son light, tienen muy poca materia grasa y como agregamos semillitas entonces se toma un producto saludable también tenemos la línea de masitas dulces integrales y con semillitas reducidas en azúcares unas no tienen nada de azúcar la masa, son pepas con mermelada de frutos rojos sin azúcar la masa y unas que están reducidas en azúcar la masa, así que tenemos dos posibilidades de masitas dulces, muy ricas también y ahora incorporamos la parte salada, incorporamos tartas de verduras de masa integral y las verduras están cocinadas sin ningún tipo de materia grasa, se pueden guardar en el freezer, tener en el freezer y del freezer directamente van al horno, tienen una masa también que tiene muy poca cantidad de grasa, ínfima diría yo así como tienen las lenguitas de los grisines y bueno, la verdura es totalmente hecho casero sin ningún tipo de agregado de grasa y cuidamos también la cantidad de sal y están ligadas con mozzarella para que puedan ir al freezer y que puedan salir del freezer, digamos del freezer directamente lo podemos llevar al horno y quedan muy ricas, perfectas diría con la masa crocantita y listas para comer Bien, ¿cómo surge esta idea de poder incorporar este tipo de productos saludables? Surge de la necesidad de darme cuenta yo en mi casa primero que llega la hora de la noche principalmente que uno ya no tiene más ganas de cocinar y terminás comiendo cualquier porquería Exacto, tal cual Entonces bueno, de buscar algo práctico y saludable, que también uno busca cuidarse un poco así que bueno, surgió lo de las tartas y las pizzas también porque tenemos pizza con masa integral, con semillita y con mozzarella que la mozzarella sabemos que es un queso magro así que hacemos la salsa también casera sin ningún tipo de agregado de aceites así que son perfectamente aptas para dieta, para que se quiera y debemos cuidar obviamente la porción pero he estado hablando con nutricionistas y les gustó mucho la idea incluso de la idea de venderla en porciones, en porciones en bolsita de freezer ya frisadas las tengo yo, entonces te las llevas, las tenés en el freezer y a la noche no tenés que comer o no sé, en cualquier momento del freezer directamente la mandás al horno y una porción de tarta de pizza, una ensaladita y ya es una comida completa exacto, en cuanto a lo que es el sabor, porque bueno, uno a veces pensando en esto de la comida saludable piensa también si son tan sabrosas como otras ¿se ha logrado en este sentido para el producto que sea sabroso también? el comentario es que sí en realidad a mí me gusta la comida sabrosa al tener, digamos, al ser la verdura, al tener cantidad de verduras ya de por sí se torna sabrosa con la mezcla y bueno, le agregamos un poco de sal y alguna pimientita a mí me gusta un toquecito de nuez moscada pero siempre todo muy suavecito pero sí, ya el hecho de mezclar las verduras se torna sabrosa bueno, lo van a tener que probar seguro, seguro esto tiene que ver también con la planificación de lo que uno puede comer semanalmente qué bueno incorporarlo a través de las porciones también que se puedan llevar para aquellas personas que a lo mejor viven solas o para que quienes a lo mejor ya tienen una dieta establecida claro, es muy práctico el hecho de tener las porciones porque por ahí, qué sé yo, hacemos una pizza y nos sobre después queda dando vuelta en el heladero ya cuando ya no es más lo mismo entonces sí, si lo tenemos está hecho justamente para eso para que vaya del freezer directo a normal es una cuestión práctica, saludable tiene unas cuantos beneficios si lo estudiamos de distintos ángulos podemos ver varios beneficios se trabaja con harinas integrales con harinas integrales y las semillitas le dan un saborcito extra también que es muy rico en relación a costos, ¿tenerlo, digamos, de esta manera encarece los costos o no? no, 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 tiene el valor de cualquier pizza no, 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 no es más caro porque sea saludable bien, las personas que están interesadas tienen que encargarlo con anticipación venir aquí directamente al local comercial si ya vienen al local, hay, en cualquier momento y si alguno quiere planear tener determinadas cantidades de porciones en su casa y me quiere hacer, qué sé yo, un pedido especial me llama por teléfono al 421 900 o sea, cerca al local y charlamos y vemos porque, digamos, que es una linda posibilidad la tarta de verduras tiene cebolla tiene morrones, tiene zanahoria, tiene zapallito, acelga espinaca y choclo más la muzarela para aligar así que es muy completa como alimento ¿no es cierto? más las semillitas y la harina integral la verdad que es un alimento completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!